Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamando Kingdom Radiance Y nada más empezar, nos fijamos aquí a nuestro héroe Vemos ahí, vamos a ver que tenemos por aquí, Terror Blade Arrael, o Stone Chief Time Vale, este tiene pinta de ser tanque Mítico guerrero Y el asesino que tiene pinta de ser más de daño Así que vamos a elegir a este, Terror Blade Bien, empezamos, vemos aquí nuestros recursos, vemos nuestro castillito Y ahí tenemos para construir, mina de oro Construimos tiempo de construcción, un par de segundos Vemos aquí tenemos para cuatro huecos de minas de oro Bueno, realmente está en español Vemos que al principio nos aparecía en inglés, ahora ya nos sale en español Bueno, mejor para nosotros Ahora para construir necesitas, tal Vale, construimos Tenemos que construir un cuartel para poder entrenar a los soldados Ahí tenemos el cuartel, ahora podemos entrenar a las tropas Las tropas son la clave Para atacar a los monstruos y para recolectar recursos Deben ser nuestra prioridad Vamos a entrenar entonces Bueno, por el momento solamente tenemos a estos básicos Zombies Entrenar ahora, vemos lo que nos cuesta Se entrenaron a 80 zombies Acabamos de completar una misión Vamos a recoger nuestra recompensa Vemos aquí las misiones Bueno, también le podemos dar aquí, como nos dicen Puedes obtener todas las recompensas al completar las misiones En un futuro puedes desarrollar tu ciudad al cumplir estas misiones Mira, ahora nos aparece en inglés Nos dice ahí, buena suerte, mi señor Ahí se ha completado el tutorial Bien Reclamamos Ahora ya podemos ir a nuestro aire A ver si podemos mejorar esto Nos dice ahí, castillo, nivel 2 Vamos al castillo Entonces me dice que ya lo podemos mejorar Podemos avanzarlo ya gratis Vamos a ver hasta cuándo lo podemos mejorar Vale, podemos ir mejorándolo Ahora ya sí No me dejará avanzarlo gratis Vamos a ver, acelerar Acelerar 5 minutos Usamos Solo tenemos uno, de hecho Pero con 5 minutos no nos da Y si queremos acelerarlo Pues otros 5 minutos Y en gemas Les hagas gastar las gemas Aceptamos Ahora ya debería de poder avanzarlo gratis En menos de 5 minutos podemos avanzarlo gratis Gemas tenemos 2,90 por aquí Les hagas gastar 200 gemas para rentar 2 colas de construcción Correcto Nos quedamos con 90 Pero podemos construir más al mismo tiempo Vale, 210 reusa esto y consigue 210 En 2 minutos parece ser que nos dará aquí un regalo Esto ya no se puede mejorar más Ya nos piden ahora más recursos Árbol del mundo Vamos a crear el burrito del mundo Mina de oro al 2 Vemos ahí las minas de oro Actualizamos Gratis Mira que se puede seguir mejorando Actualizamos Avanzamos gratis Vamos a construir también A ver si me dejan por aquí Más minas En principio estos huecos Vemos que no nos dejan Tu paquete de recursos está listo para ser integrado Reinicia el juego para mejorar rendimiento Aceptamos Pues nada A reiniciar Vemos como ya nos lo reinicia ahí el solo El sistema de magia está abierto Refinar Vale Nos dejan hacerlo gratis esta vez Mientras nos dejan gratis Nosotros le seguimos aquí mandando Level 2 Level 3 Magic power más 12 Hasta ahí llegó la cosa Correos A ver que nos dan por aquí A ver Del sistema Noble lord Vale Nos dará bienvenida Regalito Recogemos Sistemas de aceleración Vamos a ver Que más Oro de aceleración Gemas Vale Cambiar el nombre Cambiar el avatar De hecho no tenemos el nombre puesto Y más aceleraciones Recogemos Para atrás Para atrás De la alianza Unita a una alianza Recogemos Vamos para atrás Que más Construye dos minas Primeramente Esto lo podemos avanzar Así que vamos a Actualizarlo Así que con suerte Podemos entregar a nuevas tropas Solamente me deja avanzar al 2 Vamos a entrenar Y damos aquí A entrenar Eso sí Los dejamos ahí Tarda 20 minutos En crearse Pero Vamos a ir actualizando El muro También actualizamos Ahora nos deja avanzar Lo gratis Pues eso Para arriba Otra vez En 30 segundos Ya lo avanzaremos ¿Qué más tenemos ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora aquí me dice Que podemos reclamar Pues reclamamos Seguimos echando Por aquí un ojillo A todo el castrillito Tenemos por aquí Que podemos avanzar El tema es ir avanzando todo Ya recogeremos Las recompensas Más adelante Ya me dice Ya me dice que podemos mejorar Aquí el arbolito Y no sé Me dice aquí Del fiery Vale Normal egg Avanceg Open egg Felicitaciones Ahí nos da nuestra primera No creo que podamos abrir más Me dice No, no tienes más Ahí tenemos al fiery Y ahí tenemos para fortalecer Delivery 5 Vale Pues le damos aquí las 5 gratis Al único Egg que tenemos Al lado esta No sé por qué sigue saliendo ahí Es con pose materials Cero gratis En principio no la podemos mejorar más Así que Salimos ya de ahí Construir dos minas de oro Sí, las minitas Bueno, primero vamos a avanzar esto Avanzamos gratis Podemos ponerlo Otro nivelcillo más Pues nada Avanzamos 30 segundos Este ya se puede avanzar gratis Venimos por aquí abajo Ahí tenemos No sé cuál se pueda crear Aquí Actualizamos Vamos a ir al castillo El 4 Construir dos minas de oro Parece que nos obligan a entrar por ahí Para poder construirla Si no Así de primeras Tenemos que venir por aquí Mira, árbol academia Autor de vigilancia Vamos a crear una ¿Qué más tenemos por aquí? Academia Construimos también Y nos queda aquí El arbolito Algo más pendiente Si podemos crear otro árbol más ¿Qué más? En principio Se acabó Ya no hay más construcciones Aquí pendientes Este árbol se puede avanzar gratis Y ahora damos paseos por ahí A ver qué podemos actualizar Y vemos ahí también Que tenemos para investigar Pero primero lo vamos a poner aquí al tope Bueno, solamente nos dejan al 2 Parece Así que ya vamos aquí a investigar Cola Investigar 10 segundos ¿Qué tal? Bueno, va rapidito en principio Misiones Reclamamos aquí esta recompensa Recompensa Vemos como hemos completado varias así por detrás Sin seguir el tutorial Sin división Completar tecnología Cola de marcha Bueno, esto ahora me dice que se puede mejorar ya Así que avanzamos Y investigar Debería de haber acabado ya el otro Ya está a nivel máximo Nos dicen E investigar Puntos de tecnología 20 Puntos de tecnología 20 Y bueno Pues vamos a logística Cola de marcha Academia al 12 Joder, es que pide A ver dónde está el principio Academia a nivel 22 Es abajo de todo Con lo cual Este debería Puntos de tecnología 5 Y desarrollo entonces Puntos de tecnología 5 No tenemos puntos de tecnología por ningún lado Aumenta todo Y para tener más puntos de tecnología No sé ni dónde se ven los puntos de tecnología Creo que no tenemos ni el primero Así que nada Reclamamos por aquí Seguimos reclamando Actualizar plaza Actualizamos entonces Gratis Se puede mejorar otro punto Así que mejoramos En unos segundos Ya se puede mejorar un poquito más Vamos a dar un paseo por aquí Vemos que podemos mejorar el principal Así que vamos a avanzarlo Y a ver si me deja acelerarlo Porque este ya vemos que tarda bastante Tenemos uno de una hora Así que sí Lo vamos a usar Y de estos de 5 minutos Pues usas Un par de ellos Ahí los tenemos ya Podemos avanzarlo gratis Este también Se puede mejorar Otro puntito más Actualizamos Bueno este ya va a tardar un rato Aquí podemos reclamar recompensas Actualizar al tal al 2 Venga Actualizamos Avanzamos gratis De hecho se puede avanzar más A ver si me deja actualizar Me pide aquí 1,7k de maderos Necesitamos más maderos Necesitamos más recursos Ya los tenemos Con lo cual ya podemos actualizar Bueno tarda 6 minutitos Igualmente tenemos un hueco Gratis Aquí podemos reclamar también Claim reward Más misiones completadas Más misiones completadas Por aquí actualizamos Avanzamos gratis Y seguimos reclamando Más recompensas Bueno este se puede Actualizar otro puntito más Así que vamos a ello Bueno Veamos el tiempo que tardan Vamos de mientras aquí Reclamando todo Luego nuestro personaje Vemos que aún no le hemos cambiado el nombre Con lo cual vamos a introducirlo Ahí lo tenemos Castillo de nivel Poder Razano muerto Y aquí podemos cambiar el avatar Vemos ahí lo que nos dejan Y también podemos Cargar una imagen Que nosotros queramos Eso ya A gusto de cada uno Ahí vemos los rankings Y los ajustes Inventario Bueno Vemos aquí los objetos Que tenemos Usa y consigue 10 gemas Para el 10 gemillas Y aquí podemos Obtener bastantes recursos Así que vamos a usarlos todos Para poder avanzar Rápidamente Ahora que estamos comenzando Bueno tampoco tenemos Una gran cantidad Esta de aquí Un deseo gratuito En el pozo de deseos Usamos 10 Usamos Se usó Con éxito 10 bendiciones No se ni cual será El pozo de deseos ese Pero bueno Vamos a ver Que tenemos por aquí arriba Este ya se puede avanzar gratis Así que No lo avanza Si Te me subes Otro puntito Bueno ya vemos Que empieza a tratar Bastante en completarse Ahora vais a la torre de vigilancia Si estamos en ello Bueno este es el altar Este acaba ya en 30 segundos Vamos a ir avanzando uno En este caso Este que le falta menos tiempo Así que vamos aquí a acelerar Úsame Tenemos 3 de estos 3 15 minutos Me quitamos del medio Acelerado con éxito Ni necesitaría otro Que me quites aquí Bueno No se obliga a usar aquí 5 minutos Pues nada Usamos el de 5 minutos Que queremos acabar ya Ya tenemos una construcción Completada Aquí podemos reclamar Más orecios Vemos que tenemos Un montón de oro Y a ver Que tenemos por aquí Que podamos construir Este se puede avanzar La academia Pues aquí también empieza a tardar Otra vez Y acelerar Vale Ya vamos a bajarlo Entonces aquí Bájame 15 minutos Eh no Tenemos que bajarlo 20 4 Usamos 40 Y ahora Y ahora me lo levantas Gratis Este de aquí También está gratis Bien Otro puntito más Por aquí Actualizamos Aquí podemos ir reclamando Actualizar el cuartel Al nivel 3 Pues te toca a ti amigo Actualizamos 7 minutos Estamos creando ya Por todos los lados Me hemos ido A atacar por ahí Actualizar el castillo Este nivel 3 Con lo cual Vamos a ir a probar Vamos a ir a la mapita del mundo Mientras que se vaya Construyendo todo eso Y vemos por ejemplo Aquí esto de nivel 1 Y vamos a ir a atacar Explorar No Vamos a atacar directamente Mandamos todas las tropas Vemos aquí a nuestro héroe El que hemos elegido al principio Y los 200 personajillos Que hemos quedado Enviar Nos cuesta 60 de comida Bueno Pues ahí va Lo que no sé Es el tiempo que tardarán Supongo que tardarán un poquillo Vemos ahí Se puede acelerar un poquito el tiempo En principio pues Ahora vamos a usar Vemos ahí Ah vale Tapao que tardan tanto Vemos ahí 10 segundos sin llegar Lo que pasa Que luego estarán ahí un buen rato En su base Pues recolectando los recursos Aquí vemos otros castritos Acaban de empezar También Vemos ahí nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Acaban de empezar igual que nosotros Lo tal es eso Ir empezando atacando pues Los bajos de los de nivel 1 Y ir subiendo poco a poco Ahí lo vamos Ahí están atacando la base de ellos Explorar ¿Qué pasa si le damos aquí? La torre de vigilancia De alcanzar a nivel 8 Para desbloquear Bueno Vemos ahí Como se van zurrando Vemos ahí nuestro héroe Tóricamente deberían de poder bien Luego ya veremos El reporte ¿No? Has firmado Cero veces seguidas Obtenemos recompensa Vale Vemos ahí los recursos que nos dan Aquí podemos reclamar Pues eso Reclamamos Correos Vamos a ver Correos Por aquí Informe de ataques a monstruos Vamos a ver Qué es el reporte Victoria Vemos ahí lo que hemos obtenido 12 castes de madera 10 castes de oro Puntos de tecnología 20 Bien, bien Eso es bueno Con lo cual ya sabemos Cómo sacar Los puntos de tecnología Que necesitamos para Mejorar Con lo cual Y ahora sí Ya podemos venirnos Por aquí Donde estarás tú Libres Y investigar Este ya está Ya podemos investigar esto Por ejemplo Vemos ahí Increíblemente El poder de ataque del zombie Pues venga A investigar Sería 10 minutos Pero gastamos todos los puntos De tecnología que teníamos Tendríamos que mandar ahora Otro ataque Para conseguir más puntillos De tecnología Esto de mientras No se puede investigar En nivel castillo 5 No Está al tope ya Por aquí Hecho Fui Sabíamos que teníamos Todo esto completado Con lo cual Podemos reclamar aquí Más cosillas Mal Delirre igual Vale Son misiones diarias Vendrían siendo Aquí podemos reclamar Y también podemos Ugradearlo Para que nos vaya dando Más recursos Bueno Vale Tenemos aquí Las construcciones Todas llenas Y a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por aquí? Eso ¿Dónde estaban las minas? Las acabo de perder Bueno Vamos a ir reclamando Por aquí Construir un almacén Pues nada Almacén Que no teníamos Ahí lo creamos Avanzamos gratis Y también deberíamos De ir upgradeándolo Evidentemente Hasta donde nos dé Las tropas No sé cómo irán La verdad Cómo están las tropillas Dónde estaba el El altar ¿De dónde está esto? Uy Me pierdo Me pierdo por el castillito Vemos que es que ahora No tenemos casi tropas Por eso decir que No sé si quedará alguna viva Ataque zombie Bueno Vamos a ver Ahora Para finalizar inmediatamente Sí Y Investiga Bueno Aquí no podemos investigar más No tenemos los puntos De tecnología No podemos avanzar Y ¿Dónde estaban los? Joder No los encuentro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Para qué eran las tropillas? Ahí está Vemos ahí Joder Sí que estaba escondido Ahí tenemos las tropas Bueno Tenemos unas poquitas Por aquí abajo Finalizar ahora Joder Cien gemas No me apetece usar cien gemas Pero sí podemos usar estos Y así ya los tenemos A ver cuántas tropas tenemos Bueno No sé ni cómo Cuántas tropas tendremos Y por aquí Esto se puede mejorar O no Mejorar Me puede Altar nivel 4 Con lo cual deberíamos En principio mejorar esto Pero primero tenemos que Bueno Ya está en cola Vemos ahí Lo queremos finalizar ya Pero tenemos suficiente Así que Y gratis Eso es Con lo cual ahora sí A ver Entenetup aquí Ya te podemos mejorar Actualizamos Me deja entrenar ya lo siguiente Mira Te lo podemos entrenar aquí a estos Y estos a nivel 5 En breves De estos como no tenemos Pues eso A entrenarse Aquí reclamamos Recompensas Venga Más recompensas De cosillas que hemos completado Miradlo a nivel 4 Tenemos aquí varias Actualizar Bueno Están todas las construcciones Completadas Habría que esperar Y en principio Nada más Lo voy a ir dejando ya por aquí Nos vemos Chavales Chavales Chavales